Quiero aprovechar la presencia de la prensa para decir lo que normalmente no se dice. Yo no voy a nombrar a un presidente que no tenga un compromiso con el Poder Judicial, no voy a nombrar a un homofóbico, me pueden citar, el Poder Judicial tiene que liberarse de prejuicios y, aunque sea un Estado constitucionalmente confesional, es necesario separación Iglesia-Estado porque debe dejar de resolverse con base en la fe. De lo contrario, no vamos a tener una verdadera justicia para todos y todos nuestros ciudadanos.